Hola, hola amigas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en este nuevo video. Yo soy Rosy Laviaga y te doy la bienvenida a mi canal. Y bueno amigas, como lo vieron en el título de este video, pues hoy les traigo algunas ideas de outfits con ropa de sheen y de clasp también. La verdad es que combinando las dos tiendas favoritas, siento que puedo crear muchísima, muchísima variedad para compartirles a ustedes. Así que bueno, todos los ID a las prendas se los dejo en la cajita de la descripción de este video. Al igual que mi cupón de descuento se los dejo por aquí en pantalla y también en la descripción de este video. Y recuerden que pueden obtener un 15% de descuento en cualquier compra, sin mínimo de compra. Así que pues utiliza mi cupón. Y bueno, pues ahora sí, antes de comenzar con este video, quiero invitarlas para que si aún no me siguen en Instagram, ¿qué esperan para hacerlo? Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram por si aún no me sigues, pues por allá te espero porque por allá te comparto todos los outfits que te muestro en los videos aquí en YouTube y también Reels y muchas cositas más que podemos pues interactar un poquito más. Así que bueno, pues por allá te espero también. Pero antes de comenzar con este video, quiero compartirles unas cositas que me estuvo enviando la tienda de Like My Choice. Es una tienda de bisutería, muchachas, encontramos de todo. Y esta joyita que llevo puesta, este collar, la verdad es de que me encanta. Está divino, amigas, no hombre, véanlo, véanlo. Está súper bonito, a mí me encantó. Es una flor encapsulada. Y lo mejor de todo es de que son prendas que son hechas, elaboradas totalmente artesanales. Así que vayan y apoyen esta tienda de Like My Choice por aquí en la descripción del video. Les voy a estar dejando el link directo a la tienda al igual que un cupón de descuento para que obtengan un descuento extra en cualquier compra que realicen. Vean esta presentación súper original. Por aquí dice Like My Choice y está súper bonito. Y por acá adentro está la presentación. Y te mandan una tarjetita. Vean, está súper bonita. Yo ya la leí. En realidad está en inglés, muchachas. Pero pues usé un traductor. Y esto es la presentación. Y vean, así es como viene. Se ve súper bonito. Estos son algunos de los accesorios que estuve ordenando. Estos son unos aretes. También son encapsulados y son hechos totalmente a mano. Por aquí vienen algunas de las prendas que les voy a estar mostrando en algunos de mis outfits del día de hoy. Así que bueno, pues vamos recio y vamos comenzando con el primer outfit. Y bien, amigas, pues este es el primer outfit que quiero compartirles. Y de verdad es de que estoy encantada con el resultado, muchachas. Yo idealicé este outfit al ordenar mis prendas en la tienda de Shein. Y de verdad es de que me encanta el resultado que obtuve de estas prendas. Me encantaron. Estas prendas, por si se lo perdieron, lo estuve mostrando en mi último haul de la tienda de Shein. Y me encanta. Está súper bonito. La falda es de pana. Yo la ordené en talla XL y sí me queda un poquito floja, pero me encanta. Siento que está súper cómoda y no me molesta para nada. Y sirve que pues no me saca la pancita, no llevo faja ni nada. Me gusta muchísimo. La combiné con el bolsito de Klaas y las botitas que son de la tienda de Terra. Ahora, en realidad yo creo que estas son sólo sugerencias. Ustedes pueden armar el look si les gusta. Pues con cualquier prenda que ustedes tengan similares a estas. Ustedes saben que le quitan, le ponen lo que a ustedes les parezca o lo que no les parezca. Pues ya lo arman a su gusto. Pero la verdad es que a mí me encanta el resultado. Siento que se ve súper bonito. Y pues estoy fascinada con este look, muchachas. Espero que les guste. Y bueno, pues vean el collarcito este de la tienda de Like My Choice. Me encanta. Ya van dos veces que lo uso en una fiesta y en este outfit. Y me encanta porque lucen súper bonito. Me gustó. También los aretitos son de la tienda de Like My Choice. Y me gustaron bastante. Porque son súper ligeritos y no se sienten absolutamente para nada. Así que bueno, muchachas. Pues espero que les guste. Y no se olviden de dejarme en los comentarios cuál ha sido su look favorito. Bueno, amigas. Pues este es el segundo outfit que quiero compartirles. Y en realidad estoy encantada con el resultado. Llevo puesto este topcito acompañado con el pantalón. Este pantalón es del conjunto que les mostré al igual que el top en mi último mega haul de Shein. Y de verdad es de que me encanta la idea de llevarlo así. Estoy encantada con esta combinación de tonalidades en tonos bastante neutros. Siento que son unos tonos bastante bonitos. Y si eres de las personas que no te gusta llevar colores muy llamativos o no te atreves. Pues en realidad esta es una buena, buenísima opción. El chaleco, muchachas, es de class y es de la temporada de otoño-invierno también del año pasado. Y es que ha sido uno de mis complementos favoritos en muchos de mis outfits. También el bolsito al igual es de class y también es de la temporada del año pasado de otoño-invierno. Los botines por igual, bolso, botines y chaleco son de class. La base es de Shein y me encanta, me gustó mucho el resultado. Llevo los mismos aletitos del outfit anterior, solamente le cambié el collarcito, amigas. Me gustó este que tiene esta florecita encapsulada. Se ve súper bonito, me encanta. Recuerden que siempre los accesorios como que realzan cualquier outfit. Así que, pues espero que les guste porque a mí me encantó. Ha llegado el momento del tercer outfit, amigas. Y es que este outfit lo estoy amando completamente. La idea de llevar un outfit monocromático, estiliza bastante tu silueta. Además de que luce súper, súper elegante. Me encanta, si eres de las que pues te gusta llamar la atención o sobresalir en cualquier evento. Siento que este es el perfecto. Además de que llevo estas botitas en color rojo, que son de class muchachas. Y este bolsito, no traigo nada, por eso se me anda haciendo así. Sí, pero en realidad siento que es un accesorio perfecto. Metes el celular, la cartera o la tarjetera y listo. Está súper bonito, me encantó. Siento que hace el juego perfecto con el look. Y solamente para darle un toque de color, pues las botas en color rojo. Estas son de class, al igual que el bolso y la blusita que llevo puesta. El blazer es uno de los que les estuve mostrando en uno de los mega hauls. Si no mal recuerdo fue el del buen fin de Shein. Y el pantalón por igual, muchachas, está súper bonito. Además de que es de los pocos que traen botones al frente. Siento que se ve espectacular este outfit. Pues espero que les guste porque a mí me encantó, de verdad. Ok, amigas, ha llegado el momento de mostrarles el último outfit del día de hoy. Y en esta ocasión llevo este conjuntito que ha sido uno de mis favoritos. Está súper, súper bonito. Además de que horma súper bonito este pantalón. Vean, me encanta. Y lo combiné con este body. En esta ocasión se los muestro así. En contraste con color blanco. Y llevo este bolsito que también es de la tienda de Shein. Y solamente los botines son de clase. Todos los ID a las prendas, muchachas, se los dejo en la cajita de la descripción de este video. Y estoy segura, totalmente segura que todos los ID aún están disponibles. Así que bueno, pues por ahí los encuentran. Solo desliza y listo. Encuentras todos los ID a las prendas que te acabo de mostrar. Y bueno, no olviden dejarme en los comentarios cuál ha sido su outfit favorito. Uno, dos, tres o cuatro. Y bueno, amigas, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario pueden dejármelo por aquí abajito. Que yo con muchísimo gusto les responderé. También no se olviden dejarme cuál ha sido su look favorito. Cuál les gustó más y cuál estarían recreando ustedes. Yo las leo. Así que bueno, pues ahora sí. Ya no las entretengo más. Me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.